Hey, me dijeron que tú eres la dura, es verdad Tú eras una mami de esas, que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú me dan la mesa y pon ese booty a trabajar Mami, ay, ay, ay Tú eras una mami de esas, que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú tienes la destreza, te pones ese booty a trabajar Mami, ay, mami, ay, yeah Todo el mundo comenta en la calle que ella está loquita, que yo la secuestre Si quiere aprender este baile, me viene a buscar pa' que yo se lo muestre Cuando tú bailas, tú se descontrola, pero no le bajes, que tú no andas sola ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me tienes así? Si te mueves así, yo no me voy a ir ¿Qué tienes ahí? Me tienes así, te mueves así, yo no me voy a ir Tú eras una mami de esas, que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear